Hola y bienvenidos a este nuevo video, acá estamos de vuelta en Minecraft y esta vez estoy en el servidor de Hypixel en el cual voy a jugar algunas partidas de TNT Run o Run o lo que sea y no sé si se lo habrán notado pero estoy con la voz en off, por lo tanto estoy hablando sobre el video porque hoy les vengo trajiendo este video, el cual les voy a explicar básicamente todo mi historial de YouTube bueno no todo mi historial de YouTube sino, no todos los videos que veo, no, eso no, sino más bien de por qué me llamo el Comjunior 1 de cómo conocía Minecraft y estas cosas, sé que a mucha gente no le va a interesar, que le va a dar completamente igual que esto no lo va a ver absolutamente nadie, pero por las dudas que a alguien le quede la duda en un futuro dejo esto marcado y grabado para que futuras generaciones sepan sobre, bueno básicamente pongo esta partida de fondo para que no se aburran, a los que no les gusta TNT Run simplemente me pueden escuchar de fondo empecemos por el principio, ¿por qué me llamo el Comjunior 1? mi nombre se basa en una abreviatura de palabra, el cual es el Compaginador Junior compaginador, ¿qué significa compaginador? bueno, para la gente que tiene dos dedos frente se habrán dado cuenta que es compaginar por lo cual significa ordenar, no sé si me explico ¿y por qué me llamo el Ordenador Junior 1? bueno, eso es muy simple, este canal básicamente lo creé más o menos cuando YouTube apenas existía y yo estaba jugando GTA San Andreas, supongo que todos lo conocerán, es el juego ese de Carl Johnson ahí de la saga Rockstar y pim pam, un juego ahí, pum, robo por acá, robo, pero bueno, estaba jugando al GTA y me daban ganas de subir cosas sobre GTA no conocía absolutamente nada de YouTube, no sabía ni lo que era el copyright, pero yo tenía ganas de subir videos de GTA así por los lolis, y como no tenía forma tampoco de capturar, porque mi PC primero y principal que era muy antigua porque como les digo, apenas me soportaba GTA San Andreas y les digo que fueron hace ya bastantes años en el momento en que lo estoy grabando, o sea, imagínense entonces lo que yo hacía era básicamente sacar fotos sobre el juego y hacer como una especie de video informativo sobre curiosidades y esas cosas que se suelen subir sobre GTA, como todos los demás videos de siempre, ¿no? pero, entonces, ¿por qué me llamo el compaginador 1? porque lo que hacía era con el Windows Movie Maker, que eso, por supuesto, no falte agarrar fotos que he sacado previamente sobre el juego compaginarlas y hacerlas video y después las pensaba subir creo que llegué a hacer dos videos si no recuerdo mal ah, bueno, bueno, tengo que terminar de explicar primero porque me llamo Junior bueno, simplemente porque era una cosa chiquita que estaba tratando de hacer videos y me callo entonces YouTube me dijo, tenés que poner uno sí o sí al final de tu nombre porque supongo que ya habrá algún otro el compjunior 1 digo, el compjunior solo por lo tanto tuve que poner uno, pero no lo sé no lo conozco básicamente, él, porque soy yo comp de compaginador de organizador porque me daba fotos para hacer las videos y junior porque era chiquito y uno porque YouTube me reclamó que tenía que ponerle uno eso es básicamente mi nombre en YouTube de los videos que recuerdo de GTA San Andreas que recuerde dos, como les estoy diciendo es el primero sobre el área 69 creo que se llamaba de, bueno, los que jugaron GTA San Andreas supongo que sabrán es una referencia al área 51 de la vida real en la cual ocurren sucesos extraños el FBI te persigue si quieres entrar y esas cosas extrañas bueno, el FBI o como sea que se llame en GTA San Andreas son todas parodias de la vida real obviamente, pero lo que hacía era decir oh, miren, me está persiguiendo bueno, no lo narraba porque tampoco tenía micrófono así que eso me está persiguiendo el FBI porque entré a un área secreta vamos a investigar y esas cosas después me acuerdo que otro más era una especie de conspiración que había en el momento que al lado del área 69 había una fosa común en la cual había como bolsas de cadáveres entonces yo decía y puede ser que los que hayan intentado entrar al área 69 hayan tirado los cadáveres en esta fosa porque... no sé porque sí y esos eran mis primeros dos videos que nunca llegaron a subirse porque dije ¿en serio estoy creando esto? bueno, no tampoco me plantee seriamente ponerme a subir videos nunca, así que básicamente por eso quedaron en el pasado y tirados por algún disco duro de ahí y vamos al siguiente paso el siguiente paso es sobre cómo conocí a Minecraft y... no sé básicamente la historia comienza un 24 de abril no, mentira ni siquiera me acuerdo el día que fue así que tampoco voy a entrar en detalle pero lo que sí sé es que estaba respondiendo respuestas ¿es uno que va por la vida? bueno estaba respondiendo respuestas valga la redundancia en Yahoo respuestas valga la redundancia por dos y de repente voy a la sección videojuegos porque es obviamente lo que me interesaba no voy a responderles cosas sobre salud ni sobre otras cosas que no me interesan ahora bueno, en ese momento y ahora mismo es lo mismo así que ¿no? estaba respondiendo respuestas en Yahoo respuestas sobre videojuegos y... me fijo y constantemente aparecían notificaciones bueno, no notificaciones sino que te aparecen las preguntas como más nuevas por orden de... novedosas y ponía ¿cómo crafteo un pico en Minecraft? ¿cómo hago una casa en Minecraft? ¿cómo hago para matar a un monstruo en Minecraft? fueron cosas así yo me las imaginaba así por alguna razón extraña no me pregunten por qué pero yo me imaginaba así las cosas entonces yo digo ¿pero qué es Minecraft? ¿qué? pero... tan desactualizado estoy que no sé ni siquiera lo que es Minecraft y... agarro busco en YouTube como... en YouTube ¿cuánta? en Google es básicamente lo mismo pero Google me redireccionó a YouTube ahí sí y puse explícitamente ¿qué es Minecraft? así a secas fácil, rápido conciso y me salió un video de cómo sobrevivir tus primeros días en Minecraft y yo dije ¿en serio? ¿en serio? ¿hay un juego de cubos al estilo una marca famosa sobre bloques de construcciones para niños pequeños? no es lo mismo ¿no? porque esto es un videojuego y son diferentes cosas pero... digo ¿en serio? ¿en serio? y dije no puede ser que a la gente le esté gustando esto realmente entonces después no sé qué es lo que tiene Minecraft realmente pero a mucha gente no porque hay un montonazo de gente que no le gusta Minecraft pero por lo menos a mí cuando me quedé viendo el video dije eh pero esto es un modo sandbox o sea es como GTA que podés ir libremente por donde vos quieras además el mapa es prácticamente infinito podés poner cosas bloques transformar el terreno cosa que en los demás videojuegos no se podía hacer podés construir pelear y oh dios mío y entré a Minecraft eh así me empecé a viciar y no pude salir más del ladrón bueno eh como toda persona que comienza en Minecraft supongo yo el 90% al menos de las personas que empiezan en Minecraft me mataron la primera noche y si no recuerdo mal fue una araña y si tampoco recuerdo mal lo primero que intentaba hacer era darle click constantemente a un árbol y es uno de los primeros grandes errores ya que hay que mantener pulsado la tecla izquierda del ratón para romper algo al fin en Minecraft ¿no? y me mataron y dije en serio este juego otra vez y me enojé ahí pero después dije eh pero esto puede tener alguna cosa de fondo ¿no? o sea puede tener estrategia y no creo que sea este juego esta cosa sola y como no tenía muchas ganas de jugar a otros juegos porque ya los pasé o lo que sea en mi colección de videojuegos que en ese momento eran físicos ahora prácticamente son todos digitales pero en ese momento se compraban discos aunque no lo crean señores y señoras y dije bueno voy a investigar sobre este juego busqué tutorial sobre cosas de Minecraft me encontré con la redstone y dije ¿en serio? ¿esto se puede hacer? ¿era un juego? ¿qué cara? ¿cómo puedo hacer para hacer supersistemas gigantes de redstone? y lo que más me ha llamado la atención de Minecraft en ese momento fue precisamente la redstone y la parte survival aunque hasta el día de hoy lo que sigo usando son más mundos creativos para probar cosas no soy una persona que suele jugar a su partida survival ahí la lleva a 8000 por hora y no así que seguí probando cosas y yo descubría hasta incluso el día de hoy que cada día algo nuevo Minecraft se mantenía actualizado que esto que el otro y digo pero este juego es todo a la vez y a la vez nada así que me quedé con Minecraft que si no recuerdo mal empecé a jugar en la versión 1.2.5 es más una de las cosas principales que hice fue fijarme que tenía una opción multijugador y digo soy nuevo en Minecraft no entiendo nada voy a usar la opción multijugador y me pedí a servidor y yo dije ¿what? bueno entonces digo tengo que buscar servidores en Minecraft busqué en Google tranquilamente y encontré el servidor que ya supongo que muchos conocerán y si no lo conocen bueno ahora lo conocen que es el servidor Assassin's Creed administrado por Christian1234 como recordarán de mi primer video y como va la historia por ahí porque esto ya es otra difurcación distinta yo entré al servidor y si lo están viendo uno de mis primeros seguidores esto me agarra no está ligero pero pero una de las primeras preguntas estúpidas que hice fue ¿cómo hago para volar? porque yo veía que todos los demás volaban y yo estaba ahí como no podía volar y entonces digo ¿cómo hago para volar? entonces me pusieron con una voz así a pesar de que en Minecraft no se puede hablar pero yo me lo imaginé así no se puede volar en survival y entonces yo dije y seguí jugando tranquilamente hasta que un día en el servidor pusieron una promoción en la que ponía bueno una promoción no sé no más bien una recompensa dentro del servidor que la recompensa en ese momento eran diamantes o algo así porque como les digo era versión 1.2.5 tampoco había muchas cosas con las que recompensar y yo estaba súper ilusionado ¡hay diamantes! ahora me da completamente igual pero decía que la condición era subir un video a tu canal de YouTube sobre el servidor de Minecraft promocionándolo dejándole IP bueno todas las instrucciones ¿no? que si no me equivoco mal tendrían que estar en el primer video si no me equivoco mal ¡carajo! me acabo de inventar una frase ahí bueno no sé si están en el primer video o no ustedes se pueden fijar pueden entrar al canal y ir y fijarse tranquilamente no hay problema pero creo que no aparece bueno no lo sé no lo sé da igual que básicamente por eso empecé agradezco mucho a los muchachos del servidor ya que las bases de Minecraft las conocí gracias a ellos básicamente seguí en Minecraft gracias a ellos porque me hicieron conocer el mundo de Minecraft y yo creo que ya está después dije la gente está viendo el video la gente le gusta y la mayoría de la gente que sube videos sobre cómo sobrevivir tu primer día en Minecraft no están bien explicados el mío tampoco estaba bien explicado pero en ese momento yo no lo sabía lo dejo ahí entonces voy a subir el mío voy a ver qué pasa qué sé yo lo subí y la gente también le gustó nada después pasó un tiempo y no hace mucho puse anotaciones para la gente que entra ahora en el video que lo puede ver están muchas cosas corregidas el video se pausa prácticamente cada dos segundos para explicar algo que expliqué mal en el video y nada después bueno después seguí evolucionando busqué cosas que hacer en Minecraft siempre trato de ser original porque esto de copiarme no me gusta básicamente por eso fue una de las razones por la que dejé a Kalosuti primero porque era malísimo lo sigo siendo no me terminaba de convencer pero hubo una época en la que jugué a Kalosuti creo que subí tres o dos videos nada más están por ahí en el pasado del canal uno de ellos tiene la primera vez que hablo por micrófono y salgo en vivo en YouTube por primera vez y hey buenas a todos aquí el Comjunior comentando bueno y bueno así que acá termina la historia de por qué empecé en YouTube y todo eso cosas sentimentales que inserten aquí otra cosa que les quería comentar síganme en Twitter y Facebook para ver las notificaciones que van a recibir a partir de ahora porque no estoy pudiendo subir videos si me tienen que sacar un colmillo que es verdad también se van a notificar porque seguramente lo escriba por Twitter o por Facebook bueno Twitter y Facebook es la misma cosa la gente que no tiene Twitter me puede seguir por Facebook y viceversa ay Dios mío que me pierdo y nada gracias por ver el video espero que has llegado hasta acá sin saltarte el principio me cago en todo más vale que lo hayas visto si no te no nada muchas gracias por ver todas las cosas del final hasta luego nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!